Salud 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 Insácilamente, ambiciosa, insoportable Que se quiere una cosa y no hay nadie Es un árbol feliz y desmojada Una ilusión que te deja engañada Cosesina, absurda y asfixiante Si al final dicen que eres buen amante ¡Vamos, no! Cosesina, absurda y asfixiante Que mírala, que mírala, que mírala Si te eres buen amante Mírala como camina, esa zona bailante Cosesina, absurda y asfixiante Cosesina, absurda y asfixiante Ella se cree un cabión Y es una baboa robante Cosesina, absurda y asfixiante La que dice que es mi amante Si te eres buen amante Cosesina, absurda y asfixiante Brillante, llenaotra y asfixiante Quem suere la..." Cosesina, absurda y asfixiante La que dice que eres buen amante Se te eres buen amante Cosesa, ad Vieira y asfixiante Cada una tinta No sé si vaya a ti, si a ti Pero que yo lo grito a mi mamá Que te lo digo mami, te repito, no eres mi amor No sé si vaya a ti, si a ti Y te vas a quedar con las ganas de robar mi otro momento No sé si me cuento lo siento tan profundo que es mi amor No sé si vaya a ti, si a ti, si a ti Y si quieres tu el amante Te ha llevado, te ha llevado en tu corazón No sé si vaya a ti, si a ti Te entroza en el sentimiento, mira como un sol Si quieres tu el amante Esa es la que dice que es mi amante Posesiva y asfixiante Posesiva, posesiva y asfixiante Si quieres tu el amante Suéltame el amor, no ¡Salsa! Posesiva y asfixiante 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 Solo son Eso